mis queridos y estimados amigos y amigas les envíos bendiciones me es grato saber de ustedes en los comentarios por favor escríbeme te saludos muy fuertemente esperando que se encuentren muy bien antes de empezar te pido una sola cosa un like a mi vídeo mis estimados amigos que me ayudará a llegar a más corazones hoy te traigo unas invocaciones poderosas para nuestra madre la santa muerte lo que te pido es concentración pero lo más importante que te digo ahora es tu fe comencemos concéntrate amada santa muerte divina y bondadosa he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración me has atendido y bendecido beata madre con el sentir de una santa gloriosa y daivosa cual tú lo eres en ese pedestal en el cual profesas tu beatitud y tu brillantez bajo ese cielo sin mancha en tus manos he abandonado mil favores destrozada y siempre obtenido la respuesta de tu amor he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración amada santa muerte hoy me encuentro aquí para manifestarte mi satisfacción divina y bondadosa en tantas ocasiones niña eterna he rezado con tu nombre en mis labios y hoy no hallo las palabras apropiadas para manifestar mi gratitud que mis lágrimas corren al pensar esperado por tu ayuda y tus milagros otorgados ya que sin ti ahora a santa mis desconsuelos y miserias no se hubiesen hallado acomodo amada santa muerte he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración ya que tu poder es infinito y jamás me has abandonado ya que tú mi señora bendita has cogido mi mano en cada instante difícil amada santa muerte he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración tú que nunca me desamparaste en situaciones escabrosas y siempre tú me diste el ánimo para que yo pudiera afrontar los obstáculos de la vida estuviste allí para que yo pudiera apoyarme en tu hombro señora el día de hoy como ningún otro yo estoy agradecido por todo aquello que has logrado concebirme amada santa muerte he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración me acerco a ti con inmenso agradecimiento llego aquí mi señora bendita has cogido mi mano en cada instante difícil gracias gracias eternas por hacerme compañía en mi abatimiento y desesperación y todo aquello que con esmero y esfuerzo he podido yo alcanzar gracias a tu santa voluntad gracias te pido por mi estado de salud por mi familia por mis amigos mi trabajo te agradezco por tu humildad por esa magnífica prudencia por tu sumisión por tu capacidad de escuchar por tu lealtad por tu devoción por tu generosidad y por aquellas de tus virtudes amada santa muerte he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración mi ánimo en estos momentos colocando mis esperanzas en tus manos yo podré vadear esta actual situación te pido que me acompañes en todo momento y eleves mi fenti para que yo no logre extraviarme se encuentras resquebrajado y solo en tus manos deposito estas horas que han pasado y te agradezco por las experiencias que me has permitido vivir en este nuevo día el día ha llegado a su fin y las horas de descanso se acercan amada santa muerte he arribado hasta este para otorgarte mi respeto y veneración te pido como tú lea el servidor que me protejas en este tiempo de sueño y que me permitas disfrutar de unas horas de descanso para que con tu guía bendíceme esta noche y no me desampares jamás con la frente el alto del día de mañana tu amor sin condición y tu perpetua compañía me hacen andar te doy gracias por el alimento por la salud por mi familia y la existencia cuida mi camino te doy gracias igualmente por los momentos difíciles por los que me han hecho reflexionar por la maldad que había en mi vida amada santa muerte te estoy agradecido eternamente por tus lecciones he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración siendo tu hijo percibo tu abrazo en cada bendición santa muerte tú puedes bendecirme por siempre abres los caminos mi ánimo en estos momentos colocando mis esperanzas en tus manos yo podré badear esta actual situación te pido que me acompañes en todo momento y eleves mi frente para que yo no logre extraviarme se encuentra resquebrajado y solo en tus manos deposito estas horas que han pasado y te agradezco por las experiencias que me has permitido vivir en este nuevo día santa muerte tú puedes bendecirme por siempre abres los caminos te pido como tú lea el servidor que me protejas en este tiempo de sueño y que me permitas disfrutar de unas horas de descanso para que con tu guía bendíceme esta noche y no me desampares jamás el día ha llegado a su fin y las horas de descanso se acercan amada santa muerte he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración por tu lealtad por tu devoción por tu generosidad y por aquellas de tus virtudes amada santa muerte he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración santa muerte tú puedes bendecirme por siempre abres los caminos tu amor sin condición y tu perpetua compañía me hacen andar te doy gracias por el alimento por la salud por mi familia y la existencia cuida mi camino y todo aquello que con esmero y esfuerzo he podido yo alcanzar gracias a tu santa voluntad me acerco a ti con inmenso agradecimiento llego aquí mi señora bendita has cogido mi mano en cada instante difícil gracias gracias eternas por hacerme compañía en mi abatimiento y desesperación gracias te pido por mi estado de salud por mi familia por mis amigos mi trabajo santa muerte tú puedes bendecirme por siempre abres los caminos te doy gracias igualmente por los momentos difíciles por los que me han hecho reflexionar por la maldad que había en mi vida te estoy agradecido eternamente por tus lecciones he arribado hasta este altar para otorgarte mi respeto y veneración te agradezco por tu humildad por esa magnífica prudencia por tu sumisión amén rece completa la novena de la santa muerte cumpla cabalmente con el ofrecimiento a la señora termina estas invocaciones con una ofrenda no olvides de agradecerle a la santa muerte por el favor encomendado por ahora te dejo estas invocaciones esperando que sea de tu agrado no te olvides de ser parte de nuestro canal comparte y suscríbete dale un like ayúdame a crecer bendiciones y éxitos nos vemos en la próxima oración muchas gracias gracias a todos los amigos y suscríbete gracias a todos los amigos y suscríbete